me está sumamente orgullosa de por la carga bandera de aruba na e ceremonia de apertura na eweganan deportivo de odysur 2018 na aqui na cochabama bolivia me agradeci mi familia mi mamá con mi tata y todos los demás COA, ABB, mi coach y sin lúbida nos tata señor la pista aquí está una pista de supercross que hace una diferencia grande porque sobre la aruba nos tiene un gate de 5 metros y aquí en Anan me trabaja un gate de 8 metros que en la aruba nos lo tiene en la obra el cielo no está más grande, la pista también está más grande y el cielo no está más alto el reto tata Hopi grande, competencia en la tata fuerte también ya, mi ha corre mi máximo y máximo esfuerzo y por mi carrera me ha chocado con muchas mujeres en su país y así nada más CAI, pero me está sumamente orgullosa para Taki Naran, para representar Aruba para sobrar, se hay de primer día que me está en un lugar así en la grande para representar mi país Madrid Música Madrid 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 Mon Wes